No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad No quiero morir, si me tristeza en tu sonrisa de niña No entiendo de ti, si estás malo y que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida es lo que has visto en mí, que me regalas tu tata Y pienso que si no existes yo me muero Que en mi cabeza brilla un sueño y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad Y voy a faltar mi alma y mi verdad Tener a tus heridas y pensar que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Llorar de alegría, quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida beñeery, quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Y que tú eres el hombre Y que tú eres lo que Gotham Y que tú eres la suerte de mi vida Y que tú eres el hombre